¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo sobre este maquillaje, que es un maquillaje así un poco más sencillito de lo que estoy haciendo últimamente para estas navidades, pero quería inspirarme un poquito en Reyes. Y aquí en España celebramos los Reyes Magos y es una fecha en la que sí que te arreglas, pero no es como por ejemplo Nochebuena, que te pones totalmente arregladita, o Año Nuevo, o Nochevieja como decimos aquí. Entonces pues es arregladita pero más sencillita, ¿no? Es como más ya tu círculo más cercano, lo que te reúnes en todo caso. No es como en Nochebuena que es mucha familia, ¿no? Entonces pues me apetecía hacer un maquillaje un poquito así con ese estilo, lo que decimos algo más casual pero arreglado. Y bueno, vamos a comenzar. Nochebuena. Nochebuena. Gracias por ver el video 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 Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajo Activar la campanita Y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wapad Y que aquí todos los domingos Nos vemos a partir de las 6 y media Bye